Sí, Liva, vamos a ampliar el tema de la discusión que va a dar el Congreso en las próximas semanas, en los próximos días, la ley de adopción. Hablamos este tema con la diputada Carla Carrizo del bloque Suma Unen y nos decía lo siguiente. Tanto las comisiones de mujer como la de legislación general han acordado aislar el tema de la ley de adopción dentro de lo que era la gran reforma al Código Civil y avanzar en este tema para que en el marco de uno o dos meses podamos tener finalmente la ley, una nueva ley, un nuevo régimen de adopción en la Argentina. Creemos que podemos aportar y mejorar ese proyecto modificando dos o tres puntos que hacen a una buena ley de adopción. Pero nuestro proyecto básicamente tiene cuatro puntos que complementan los avances del dictamen de mayoría. Primero, hacer, digamos, equiparar la paternidad biológica con la paternidad adoptiva. Reivindicamos a padres adoptivos y biológicos con las mismas obligaciones pero también con los mismos derechos. Otro punto clave en nuestro proyecto es que tratamos de ser muy eficientes en la regulación de los procedimientos para declarar una situación de adopción. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Evitamos que el Estado tenga, digamos, algún rol de arbitrariedad cuando declara la situación de adopción. O sea, establecemos plazos, evitamos la arbitrariedad del juez y eso implica mayor protección y evitar casi los 20.000 chicos institucionalizados. El cuarto punto que también nos interesa es que regula algunas ambigüedades. Algunas ambigüedades que por hacerlo rápido están mal. Ambigüedades que en términos jurídicos tienen un impacto muy negativo. Es decir, se consolida realmente el régimen, digamos, de adopción plena como debe ser. Se consolida también lo que es el régimen de adopción simple. Se da también la idea de adopción integral. Entonces, esta es una ley general de adopción que no trata solamente para los niños, sino también para los adultos. Entonces, lo interesante es inveter a la ciudadanía a que no se conforme con la idea de que las leyes son exprés, ¿no? Y que evite la politización en el sentido de la partidización de este tema por quienes quieren ocupar, digamos, algún liderazgo de temas en la campaña presidencial, sino que el Congreso, tanto gobierno como oposición, está dispuesto a dar el debate para producir una buena ley. 8 de la mañana, 15 minutos. Lucas actualiza los datos.